¿Qué es la ilustración? La ilustración puede contar una idea en un solo cuadro y estar hablando de 100 páginas de un libro. Puede llegar a ser más profundo también, quizás. Cuando cuento una historia siempre esbozo bien la idea de esa historia. Trato de delimitar hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero contar. Y de ahí van a surgir de qué manera lo voy a narrar. Y ahí empiezo a elegir si primero me involucro con la imagen, con la ilustración, con lo visual. O primero me involucro con escribir, por mi profesión y mi formación. Es mucho más natural involucrarme primero con la imagen. Es lo primero que veo en general. Hay muchos personajes que el rostro les excede, ¿sí? Yo en el libro ilustro a Videla, por ejemplo. Y Videla es excedido por la caricatura, no es un señor de bigotes frondosos. ¿Qué más es Videla? Bueno, Videla es falcón verde, es sangre, es huellas digitales borradas, no sé. Quiero que el lector se involucre. Cuando eso no sucede, a mí a veces me produce quizás angustia, por ejemplo, porque no sucede. Pero cuando sucede, cuando se cierra esa conexión entre emisor-receptor, entre artista o entre escritor y lector, no importa el método, es buenísimo, es maravilloso. La vida es al...